... Hoy se premian iniciativas que han sido capaces de, primero encontrar, luego atraer y después gestionar el talento, que es el principal activo, y con ello mejorar sus organizaciones. Y ahí está la clave del éxito, porque si es difícil encontrar y reconocer el talento, todavía lo es mucho más gestionar el talento de un conjunto de personas que haga posible que eso se transforme en el éxito y en el progreso de la empresa. Por tanto, los que hoy han ganado estos premios creo que son absolutamente merecedores de los mismos. Por eso nosotros creemos que hay que apostar por desregular, eliminar las trabas, favorecer la actividad de la empresa, favorecer la contratación. Tenemos que generar unas condiciones económicas que nos permitan hacerlo. Por eso nosotros somos absolutamente partidarios de hacer una política fiscal reducida, de no subir impuestos y de mantener una presión fiscal razonable que nos permita a todos disponer de mayores recursos, de mayores ahorros, de mayor inversión, porque esta es la garantía para colocarlo allí donde entendemos que se puede generar mayor riqueza y mayor empleo. Pero sobre todo, creo que necesitamos facilitarle a ustedes, a los empresarios, a los emprendedores, las condiciones para que en estos momentos aún más difíciles puedan llevar adelante su tarea. Gracias por ver el video.